Por objeto mostrarle a Jutepec y a Morelos que estamos realizando acciones en favor de la seguridad. Reconocemos que sigue siendo una asignatura pendiente, pero no dejamos un solo día de atenderlo. Desde lo preventivo hasta dotando de herramientas y también de tecnología a la corporación. Vamos a seguir trabajando. Reconocemos, nuevamente lo digo e insisto, que es una asignatura pendiente. Que tenemos que trabajar todos. Que hoy por hoy, más allá de los espacios en donde nos encontramos, considero que el asunto de la seguridad pública es responsabilidad absolutamente de todos. Aprovecho este espacio para mandarle un saludo muy...